Estamos en vivo, 20.33, la temperatura, qué frío que agrada. Sí, 9.7, Jay. Siempre quise decir esto como conductor, es para estar dentro de casa y mirando el programa. Claro, claro. Estas son las noticias de hoy, Nicole Neumann, mudanza y boda. Si me propone casamiento, me derrito de amor, dijo Nicole. La modelo habló de su noviazgo con el piloto José Manuel Urcera, me lo como. Y se ilusionó con dar el sí. Dice que si él le propone, ella se derrite de amor. Eso y decir, a ver si apuramos el trémite con el tema del casorio, es prácticamente lo mismo. Y sí. ¡Buenos tarde este pibe! Dejá de hacerla larga, Urcera, hace un montón que está junto desde mayo, más o menos. ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! Está bien que si quieren intimarse, casen. ¿Es genial que me aplauda solo? ¿Qué? Para mí está bien que si quieren intimarse, casen primero. Sí, totalmente. Si ellos ya intimaron. No, 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 no. ¡Ay, no! No, 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 no. Ay, chicos, tan pura de época. ¿Pampita se casó a los dos meses? ¿Tenés una canción cantada acá o no? Bueno, canción cantada es genial, noticia cantada. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces decimelo, Lula. ¡Tenés que hacerlo, boludez! ¡Era! El novio de Nicol ya no es ningún misterio. ¡Qué pena! El novio de Nicol ya no es ningún misterio. Ella quiere vestir de blanco y esto va en serio. Ahora sí. Nicol confía que este amor sea verdadero. Y que no sea como el poroto cubero. ¡Sí! Nicol pone ancho, Nicol pone ancho. Tú no violas más como ninguno. ¡Sí! Nicol pone ancho, Nicol pone ancho. Más rápido que una Fórmula 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Jair! Con todo lo que tengo que correr, por Dios. Muy bien, Jair. No puedo más. Gracias, no me echen. No, por favor, Lula. Hasta siempre. La maldición del salamín. ¿Qué hice? ¿What? No, no, no. No es con vos, no. Violento choque de camión tradicional. Firma de chacinados de Tandil. Un choque tremendo. Afortunadamente no hay víctimas. Pero el choque del vehículo de chacinados en la Ruta 3 fue fuerte. Investigan si el camión de salamín es... Dios mío, estaba corriendo una picada. Y sí, eso me mentiré. Está muy bien. No voy a hacer el chico. Que el conductor era un salame. No. Y esas cosas. No las voy a hacer. No, entonces... No se me ocurre otra. Polémico tuit. Bueno, dolor país. Polémico tuit de Alex Canigia contra Cintia Fernández por su candidatura. Lo voy a repetir, pero después va a haber el remate. Él dice que no fue para Cintia. La cornuda no sabe hacer nada. No. Tremendo. Tremendo. El mediático insultó a la Angelita. Bueno, más que la insultó, me parece. Por haber dado su primer paso en política, pero después aclaró, no estoy hablando de Cintia. Ah, bueno. Esa es buena. Le tirás mierda a alguien y al final le decís, no estaba hablando de él, ¿eh? Como este panelista que tiene los mismos pantalones engomados desde Navidad y que nunca aprendió un solo paso de folclore. Igual no estoy hablando de Jules, ¿eh? No. No estoy hablando de Jules. Que Alex Canigia te diga que no sabés hacer nada es como quemarle y te diga que sos torpe, ¿no? No, claro. No, claro. Es que tiene un máster en el rascabolismo, Alex. ¿Cómo puede ser que te diga no sabés hacer nada? Igual vos encantaría saber de quién estaba hablando. Si no estaba hablando de Cintia Fernández, estaría bueno que aclare de quién. A cualquiera que se lo diga es un espanto, ¿eh? Lo decimos acá totalmente. Solo los bañamos cuando están llenos de mugre, dijo Ashton Katcher y Mila Kunis. Generó polémica porque la pareja hollywoodense no está de acuerdo en usar jabón. Dios mío, con toda la plata que tienen. Todos los días no usan jabón y no dejan que sus hijos se bañen. ¿Ashton Katcher se está preparando para hacer una película con Listorti? Ya tenemos el afiche, ¿eh? Lo tenemos ahí sucios por accidente. Sí. Se viene pronto a Ashton Katcher y Listorti. Está muy bien. Y cuando está muy bien, está muy bien. Se preguntaron a la pareja cómo están llevando la paternidad. Dijeron que muy bien, aunque todavía no está muy ducha la cosa. ¿Saben cómo se dice, no? ¿A quién? Ashton Katcher y Mila Kunis. ¿Cómo le dicen Ashton Katcher y Mila Kunis? Aceite. ¿Por qué aceite? Porque no lo podés juntar con el agua. Excelente. Ya llega Virginia Dacuña, el musicalazo de Virginia. Y ya llega nuestro invitadaso, José María Muscari. Cuando nos transformamos en Intratables, Elisa Carrió, Manes miente descaradamente, nunca fue a ofrecerle la vicepresidencia. En Juntos por el Cambio Aibardo, porque el precandidato Facundo Manes había dicho que Carrió le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015. Y Lilita se calentó. ¿Tenés el video, por favor? A ver, Lilita. En lo que a mí respecta, quiero aclarar que fui en una sola oportunidad del departamento de Manes, invitada por Toti Flores. En Juntos por el Cambio, lo que no se puede hacer es mentir. Cuando dijo la única vez, pensé que iba a decir que fui a sesionar, pero no, era otra cosa. Me encanta porque tira en Juntos por el Cambio, lo que no se puede es mentir. No jodamos, mentir se puede en cualquier partido político, es como jugar al fútbol y decir, no se puede patear fuerte. Mienten de un lado, mienten del otro, están con uno, después están con otro y se nota, se nota. Esta es la camioneta que están comprando los políticos argentinos. Tenemos en exclusiva, la tenemos que acertar, la camioneta que tienen los... ¿Acá dice camioneta? Sí, la camioneta. No, 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 pero pará, Juntos. Se perjudica. Por favor, se perjudica. Ay, se perjudicó, por favor. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Qué dice? ¿Esta puedo acá? A ver, ¿qué onda? Esta es la camioneta que están comprando los políticos. A ver, la camioneta, a ver, a ver la camioneta, dame la camioneta. ¿Esta es una camioneta? Debe ser una película, una serie. ¡Que no se van todos a la mierda! ¡No! J, no vayas a echar a nadie, te pido por favor. ¿A quién puedo echar? El exabrupto de J Mamón cuando se equivocaron. Por favor, no, le voy a levantar premisa ya. Está con nosotros Virginia D'Acuña y está José María Buscari. Tenemos un emperméride, espero que nos...